Noche de bohemia y de ilusión, no me doy a la razón, como tu olvidaste de eso Busco y no encuentro una explicación, son una desilusión, de que falso fueron tus besos Ya no sé cómo olvidarte, cómo arrancarte de mi adentro, desde que te marchaste Vivir es un tormento, vivir es un tormento Noche de bohemia y de ilusión, no me doy a la razón, como tu olvidaste de eso Busco y no encuentro una explicación, son una desilusión, de que falso fueron tus besos Ya no quiero recordarte, ni siquiera ni un momento Pero le voy a tomar, grabada mi pensamiento Grabada mi pensamiento Mi pensamiento Noche de bohemia y de ilusión, no me doy a la razón, como tu olvidaste de eso Busco y no encuentro una explicación, son una desilusión, de que falso fueron tus besos Noche de bohemia